¡Vamos! Tú sabes lo que yo quiero 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 Lo que yo quiero Es un poco de cariño Y no el cariño Déjame en paz Te lo ruego, mi amor Déjame en paz Lo que yo quiero Es cariño Es un poco de cariño Es un poco, nada más Lo que yo quiero Es cariño Es un poco de cariño Es un poco, nada más Tú sabes lo que yo quiero Es cariño Es un poco de cariño Es un poco, nada más 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 Con el cariño, con el cariño Lo que yo quiero, es cariño Es un poco de cariño, es un poco nada más Lo que yo quiero, es cariño Es un poco de cariño, es un poco nada más ¡Sí! La, 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 la ¡La, la, la, la! La, 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 la la ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Mi amor! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Mi amor! Lo que yo quiero es cariño, es un poco de cariño, es un poco nada más. Lo que yo quiero es cariño, es un poco de cariño, es un poco nada más. ¡Ya, cariño!